que tal todos ya es más aquí nuevo con vosotros desde la cadena del pique hoy otra vez con uno de mis juegos que más uso a lo de entrenar el pack este se llama campo de minas y lo que espero que se aprecie bien alrededor del hoyo he puesto como aleatoriamente pues que bebe 15 15 bolas alrededor del hoyo entonces de lo que se trata aquí es intentar invocar sin tocar sin tocar una de las bolas que está alrededor del hoyo desde diferentes distancias y lo que estamos intentando entrenar aquí es la habilidad del juego de poder controlar tanto la línea como la distancia también un poco la estrategia donde tengo que intentar situar la bola para dejarme en una posición más ventajosa para evitar para evitar las bolas esto va muy bien si con dos personas desde el mismo sitio quizás pues un poco en función del nivel alejarse más o menos del hoyo y desde ese desde el mismo punto pues los dos los dos patean y tiene que intentar invocar el momento en cuanto menos golpes mejor si toca una bola en un golpe de penalidad también no se puede no se puede apartar las bolas entonces si una bola queda si una bola si la bola queda detrás detrás de una una de las bolas en el suelo pues primero se tiene que quizás tiene que poner con la toca con la punta luego se sitúa y lo que está intentando desarrollar es un poco la habilidad de controlar la distancia a controlar la línea de la bola para intentar buscar la mejor manera de llegar al hoyo a los niños les encanta nos encanta este juego pueden estar una hora jugando jugando a esto vale entonces desde aquí por ejemplo ahí delante de la cámara vale veo un hueco tengo que intentar a veces la mejor estrategia no es intentar invocar desde el primer golpe pero si no situarse en la mejor posición posible para después invocar el siguiente siguiente golpe he fallado vale pues entonces ahora desde aquí pero no he tocado otra bola entonces serían dos golpes y desde aquí tengo que invocar intentando evitar una de las bolas está la verdad es que está muy bien a los niños les encanta puedes variar un poco la distancia del hoyo puedes variar la cantidad de bolas alrededor del hoyo puedes dejar que los niños a veces pues coloquen las bolas donde donde quieran y se entretienen se entretienen y simplemente las 50 están practicando practicando el control de la distancia están practicando la línea están pensando un poquito en la estrategia para evitar las bolas y les les ayuda a afinar un poco su habilidad de controlar distancias líneas en un entorno así un poco más ameno y atractivo muy bien espero que esto ayude espero que con nosotros ejes otros vídeos que he hecho los ejercicios que os he enseñado que ya ya tenéis una pues una serie de ejercicios que hacen un poco más ameno el entrenamiento del pan muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco de vuelta con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje a cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias